...de llamarlas, invitarlas, o empezar, digamos, a tomar la iniciativa para hacer esto. Cada uno de nosotras se lleva esta tarea, el entregarse más y mejor. ¿Y qué mejor que pedir al Espíritu Santo que los domine para esto? ¿Me parece? Entonces cantamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. La vida tiene un fin, un fin. Darse a los demás, toma mi vida, compártela sin más. Mi único tesoro eres tú, mi única ganancia, mi Jesús. Todo te lo doy, entero yo me doy, a cuando duela darse y entregar. Más allá de toda mi esquindad, enséñame, yo te quiero imitar. Pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar. Pues he nacido para amarte, para adorarte, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar. Amarte más que a mí mismo, hasta mi vida, amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar. Amarte más que a mí mismo, hasta mi vida dar. Amarte más que a mí mismo, hasta mi vida libre. de ti, dejarnos llenar de bendición para que tú puedas bendecir a muchos luego a través de nosotros, dejarnos partir cuando nos toque la cruz del dolor, nos reserva por amor a los demás. Y finalmente, entregarse. San Alberto decía que no solo hay que dar, hay que darse, y hay que dar hasta que duela. Por eso es que su testimonio nos vuelve a reafirmar. Mi vida es una misa prolongada. Digámoslo juntos, como queriendo creerse y hacernos ver la vida, todos los días, aunque cueste. Mi vida es una misa prolongada. Cuando no tengo ganas. Mi vida es una misa prolongada. Cuando te sientes solo, quizás. Mi vida es una misa prolongada. Cuando terminamos nuestra celebración por esta tarde y volvemos a casa con esta tarea pendiente que nos decía él, también volvemos a decir. Mi vida es una misa prolongada. Recibido por Jesús, que nos ha acompañado en este recorrido, le vamos a pedir a nuestro diácono que es linda, lo que hicimos aquí de la vida de Salomón, para luego continuar nuestro recorrido a la capilla de la vida de Salomón. Darle las gracias al Señor por movernos el corazón en esta celebración del Corpus Cristo Cristo. Cuerpo y Sangre de Jesús, que se da todo, se entrega todo por amor a los hijos de su Padre Dios y que ha peregrinado en esta procesión, trayendo el corazón de cada uno de quienes hemos hemos participado en este caminar, para que esta fuerza de amor, de pertenencia al Señor, nos signifique también a cada uno de nosotros prolongar la misa en el corazón y en la vida cotidiana y poder llevar a este Jesús de la vida a cada uno de nuestros ambientes. Que el Señor bendiga este lugar en donde hay una plaza y puede servir de esparcimiento, de encuentro, para que la familia sea quien se apodere de este lugar y haga de él un fecundo compartir comunitario. Que así como el Señor se ha partido, ha bendecido y se ha dado, que las puertas de este lugar, de las casas de este lugar se abran al amor de Cristo, como también las puertas del espíritu, del corazón, de cada uno de los habitantes de este lugar también se pueda abrir a la fecundidad de este amor que trasciende la vida de cada uno de nosotros. Que bendiga también el Señor este lugar de esparcimiento, donde hay jóvenes que se entretienen, que hacen deporte y les permite alejarse de todas aquellas tentaciones que hacen sucumbir a nuestra juventud. Y damos que la presencia del Señor quede aquí, en medio de este lugar y desde aquí, que se derrame a toda la villa a los aromos y a todos los lugares por donde Cristo sacramentado se ha conducido y que nuestra comunidad ha llevado con alegría, con esperanza y con mucho amor. Te pedimos, Señor, que bendigas este lugar, Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios pesado de la vida, que también es de gracia, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Vamos a decirle al Señor Jesús, que entra sobre la mente a la gavilla, volvemos a cantar. Sea por siempre, bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del altar. Podemos quedarnos mirando a Jesús, lo hacemos de pie o lo que puedan, nos ponemos de rodillas. Un momento final para darle gracias al Señor por todo el camino que hemos recorrido. Volvemos a repasar en el corazón lo que fue este día de oración, que aún no concluye, por cierto. Ojalá que de aquí en adelante, cada vez que el sacerdote, cuando hace la consagración, volvamos a valorar más hondamente esas cuatro palabras que hoy día meditamos junto al Padre Hurtado. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Te toma a ti, te bendice, te parte, te invita a entregarte a los demás. ¿Qué frutos te vas a llevar de este recorrido? En el dorso de tu pancarta hubo siempre una pregunta, que no sé si muchos tal vez no la leyeron. Para mí, ¿qué significa? ¿Qué significa este lema? No para San Alberto, Octavo, para ti. ¿Qué significa para ti, hombre y mujer de iglesia? Mi vida es una misa prolongada. ¿Qué desafío se encierra ese lema para cada uno de nosotros? Amén. Por el desafío de prolongar en la vida diaria el fruto de cada Eucaristía, roguemos al Señor. Por el desafío que significa intentar asistir más a menudo, de ser posible, a la Santa Misa, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te logramos. Por la conciencia renovada que significa hoy, en esta procesión, descubrir que me debo dejar tomar, bendecir, partir y entregar. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te logramos. Para que el legado de San Alberto Hurtado nos haga cada día más una comunidad viva y eucarística, servidora del prójimo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te logramos. Y por lo que cada uno puso en su corazón delante de Jesús al comienzo de esta peregrinación, aquello que en silencio ofrecimos, el sentido que quisimos darle a este día de oración. por los frutos de esta peregrinación. Gracias. Gracias.